Es sin duda uno de los rostros más conocidos del cine francés y mundial. Catherine Deneuve está muy ocupada estos días presentando su nueva película. Se titula Potiche, algo que en España se podría traducir como Mujer Florero. Y este es un dato importante porque esta vez a la veterana actriz la veremos interpretando un papel al que no nos tiene nada acostumbrados. La crítica siempre ha considerado a Catherine Deneuve como una diva del cine, un mito de la gran pantalla, a la que siempre se la ha colocado en un pedestal. Sin embargo, ha sido la propia actriz la que ha desmentido estas ideas sobre su imagen en la presentación de la película en Madrid. Deneuve se dirigió a la prensa asegurando que ella es una mujer normal. No crean que me paso el día sentada en un sillón de Luis XV tomando el té, les espetó a los periodistas. Deneuve, de 67 años, se ha puesto por segunda vez a las órdenes del director François Hausson. El realizador también ha hablado del carácter de la actriz. No me ha resultado nada difícil convencer a Catherine de que saliera en chándal ante la cámara, ha dicho. En la película veremos a la actriz francesa incluso cantando. Sobre esto, ella misma ha dicho que ha sido un reto, pero que los retos son necesarios para triunfar y ha afirmado que no se llega a ninguna parte si solo hacemos lo que sabemos hacer. La película llegará a los cines españoles el 25 de marzo.